de la ciudad de Pacaya. Vulcanólogos Tenis y Bume monitorean una fisura que se formó del 20 de octubre último en uno de los extremos del volcán Pacaya, de la cual salen flujos de lava, cuya incandescencia se puede ver a varios kilómetros de distancia. Por prevención, el Parque Nacional Pacaya está cerrado al público. Estas imágenes fueron captadas esta noche por el fotoperiodista Eric Ávila. Ahorita te muestro los parámetros. Con estas majestuosas imágenes los recibimos esta noche, iniciando la semana, iniciando las noticias y agradeciéndole como siempre que sintonice a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a las noticias. El catastrófico huracán Iyota de categoría 5 se aproxima a Nicaragua, mientras Guatemala, Honduras y El Salvador se preparan para el inminente impacto del ciclón. En Cobán, Alta Verapaz, cientos de damnificados por ETA aún no logran recuperarse de las inundaciones y daños y ahora se preparan para evacuar ante nueva amenaza. Miles de damnificados en Izabal intentan recuperar sus pertenencias luego de que el agua se diera por inundaciones, pero este día recibieron alerta de evacuar lugares en riesgo. En Honduras, autoridades mantienen alerta roja por ciclón Iyota. Socorristas reconocen temor por lluvias y posibles emergencias que se presenten a partir de mañana. Ex-diputado del partido FCN Nación, Julio Juárez enfrenta debate oral y público por la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar. El huracán Iyota se fortaleció este lunes y llega a la peligrosa categoría cinco en su camino hacia Centroamérica con vientos sostenidos superiores a los doscientos cincuenta y un kilómetros por hora. El impacto que podría tener en Guatemala lo vemos en la siguiente nota de María Olga Menal. De acuerdo con el pronóstico del Incibume, el huracán Iyota que actualmente es de categoría cinco llegaría al país como depresión tropical de la misma forma que sucedió con ETA. El huracán se encuentra cercano a ciento sesenta kilómetros, aproximadamente a setecientos, ochocientos kilómetros de Puerto barrios para acá. Su radio de acción es aproximadamente trescientos kilómetros, por eso preveemos nosotros de que prácticamente sus bandas nubosas empiecen a entrar el día de mañana. El Incibume considera que Iyota llegará a Guatemala durante la noche del martes diecisiete de noviembre y que el miércoles será el momento en que más lluvias se presenten en el territorio nacional. Podría afectar a Petén, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y Chiquimula. Sin embargo, el Incibume no descarta un cambio de trayectoria. Estos departamentos ya sufrieron daños debido al paso de la depresión tropical ETA. Cabe resaltar que tal como lo hemos venido mencionando, se espera que el ingreso pudiera ser a partir del día de mañana y que el día más fuerte pudiera ser entre el día miércoles y el día jueves. Con esto estaremos siguiendo el día viernes, sábado y domingo, ya con lluvias normales ya de la temporada. Es importante recalcar que en este mapa que estamos viendo son los lugares que nosotros hemos proyectado y según los modelos que tenemos, son los que se verían afectados directamente por el tema de las bandas que va a ocasionar esta, que sería como depresión tropical que ingresaría a nuestro país. Se indicó que IOTA se moviliza 100 kilómetros debajo de ETA. Se espera que no tenga insumos para provocar mayor lluvia, por lo que si se moviliza por el continente, se espera que disminuya su categoría. Por ejemplo, las montañas de Honduras lo podrían disipar a tormenta tropical. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y ante el incremento de lluvias que puede ocasionar el huracán IOTA, el Ministerio de Salud ha ratificado el nivel de alerta roja institucional en la red nacional de hospitales y áreas de salud, instaurada previo al impacto de la depresión tropicaleta. De acuerdo con la unidad de gestión de riesgo, esto permite evaluar, monitorear y abordar de una manera integral el fenómeno, así como sus posibles consecuencias en los servicios y su incidencia en la salud de la población. Hace el momento, el Ministerio de Salud ya reporta daño en 71 edificios en los departamentos de Izabal, Altavera Paz y Kiché. Estos ya ascienden a más de 5 millones de quetzales. Y mientras países del área se preparan para los embates del ciclón en Altavera Paz, cientos de miles de familias intentan recuperarse del golpe que ha causado la tormenta ETA. Precisamente en Cobán se encuentra mi compañero Alberto Toro, quien se ha trasladado a ese departamento para conocer de primera mano las historias de los afectados. Alberto, buenas noches. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Informo que hace aproximadamente 20 minutos se registran unas precipitaciones leves acá en esta localidad. Le recordamos a toda la audiencia que desde muy temprano nos encontramos en Cobán, en Altavera Paz, recabando historias de las personas afectadas por la tormenta tropical ETA y a propósito del paso de IOTA. Ya pueden observar que se registran precipitaciones en este punto del país que se podrían intensificar en las próximas horas, tal como lo afirmaba nuestra compañera María Olga Menaldo en su reporte hace minutos. Le comentamos que en el transcurso del día hemos realizado un recorrido por varios puntos del casco urbano en donde 12 comunidades se han visto afectadas. Pudimos observar hace 10 días a través de las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión, videos, cómo se veían en esta oportunidad algunos puntos como por ejemplo la Plaza Magdalena inundada. Hoy estuvimos en ese lugar para verificar la información y aún continúan levantando escombros y todavía los locales comerciales están con agua, rodeados de agua. Vamos a ver el siguiente reporte de nuestro compañero Felipe Garrán. Muebles, tablas y enseres embarrados y remojados son algunos de los resultados del paso de la tormenta tropical ETA por aquí, por Cobán, la cabecera departamental de Altavera Paz, que si bien es cierto, en términos humanos no ha sido la población más afectada, los daños materiales son más que evidentes al pasear por el casco urbano. Aunque a vista de pájaro los daños son menos evidentes, en el suelo sigue brotando el exceso de agua, que en algunos casos cortó la comunicación de la gente. Yo trabajando acá y con la pena de que si podía cruzar hacia mi casa, pero bendito sea Dios que cruzamos al otro día, ya no pudimos, ya no pude regresar a trabajar por lo mismo, porque ya no se podía cruzar hacia acá. Y otros lo cuentan como un golpe a su trabajo. La situación del trabajo sí nos afectó a todos los compañeros que vivimos así en las partes altas, porque ya se taparon todas las calles, los puentes, ya no había movilidad vehicular ni nada de eso, ya no nos afectó en el trabajo también. Como Víctor, cuyo trabajo de taxista tuvo que detener por cuatro días. Por el este se avecina Iota, elevado ya a huracán de categoría 5 y la preparación no está muy clara. Con lo poquito que llovió ya empezaron a llenarse las calles nuevamente, entonces quiera no, ese temor, tanto los que sufrieron, que perdieron todas sus cosas, hasta incluso algunos perdieron sus casas completas. Y nuestras autoridades como que ponen, no ponen cartas en el asunto, es cierto, tal vez no hay, no son capaces de organizarse o qué sé yo, pero no se ve el movimiento de ellos. Algo bien distinto a lo que dicen trabajar en la municipalidad. Ese plan de contingencia y de poder llevar los recursos a todas las personas afectadas, poder determinar algunos albergues que se usaron con la situación de ETA, pero que no cumplieron con algunas expectativas en cuanto a salubridad, que eso es muy importante, quizás por la misma situación que estamos viviendo, algunos vecinos descuidaron el aspecto del COVID-19. Este es el río Caabón, ese que ha ocasionado tantos daños en poblaciones, sobre todo del municipio de San Pedro Carchá como Campur, una aldea que a día de hoy sigue inundada por los estragos causados por el paso de la tormenta ETA. Sin embargo, a pesar de todo eso que ha ocasionado en aquellas zonas, también pasa por aquí, por Cobán, y no solo por el municipio, sino que justo por el casco urbano de la cabecera departamental de Alta Verapaz. Es por eso que estos días, luego del paso de ETA, las inundaciones en algunas de las principales calles e incluso plazas comerciales de la ciudad se han visto inundadas por el desborde de este río. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Ya observaban el reporte de nuestro compañero Felipe Garrán, así como hay 12 comunidades en el casco urbano afectadas por la tormenta tropical ETA. El alcalde de esta municipalidad también informaba que hay 400 comunidades en el área rural. Además, también hay otro punto que llama la atención y que preocupa a la comunidad y a las autoridades municipales, y es la cantidad de casos de COVID-19 detectados en un albergue. Vamos a escucharlo. Mire, en los albergues llegamos a tener unas 35 albergues oficiales, más los vecinos de buen corazón que albergaron al vecino, que albergaron al familiar o al amigo. En los albergues por la emergencia que hubo, que también el tema de bioseguridad, juntamente con salud, que lo tratamos de trabajar fuerte, pues usted sabe que se mezclaron familias, se mezclaron niños, se mezclaron de una forma rápida y que al final también el tema de COVID nos está afectando, porque se están contagiando. Para darles una muestra, en la semana pasada una muestra de 90 personas salieron positivas 15, o sea, el porcentaje es grande. Hemos observado que en varios puntos todavía están levantando escombros, escuchaban a la autoridad municipal hablar de casos de COVID-19 en albergues, también un vocero municipal de que se están preparando para la llegada de Iota a Alta Verapaz, específicamente a Cobán, que es donde nos encontramos, pero también visitamos una comunidad que aún está bajo el agua. Se trata del cantón Las Casas, en donde varias familias han perdido absolutamente todo. Conversábamos también con don Carlos, él nos hablaba de que sus dos vehículos, además de todos sus muebles, se encuentran todavía bajo el agua. Ellos claman ayuda a las autoridades, pero ese es nuestro compañero Felipe Garrán quien recabó estas historias. Es un barrio donde crecí y esto no era así, aunque allí habían cafetales de mis padres. Pues no importa si se expresa en castellano o en quechí, la angustia es evidente en un barrio que se ha inundado y que por lo pronto parece que el nivel de agua no va a descender. En el momento que comenzó a llover muy fuerte, poco a poco fue creciendo la, o sea, que se hizo una laguna, pero por las aguas también fluviales de todos los sectores, de toda la orilla, que se vienen a, aquí vienen a terminar. Y terminó precisamente en desgracia para muchos. El carro, luego tenemos ahí muebles, los electrodomésticos, ahí se quedaron, ya no los podemos sacar. Materiales sobre todo, pero también sentimentales. Pedí lugar con unas personas que de buen corazón me dieron un lugarcito para estar ahí mientras bajaba el agua, pero no está bajando. Y esa es la realidad a la que se enfrentan los vecinos del cantón Las Casas en Cobán, porque ETA vino, pero parece no terminar de marcharse. Y es que ese momento en el que el agua subió, las luces se apagaron. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Ese escenario del cantón Las Casas se replica en varios puntos de Alta Verapaz. Por eso, el día de mañana, los 17 alcaldes de este departamento se reunirán con el presidente de la república para presentarle cómo se encuentran estas comunidades y también las propuestas para las soluciones y sobre todo la preparación para lo que se viene, que en esta oportunidad estamos hablando de las intensas lluvias que podría provocar IOTA. María Elvisa, no sé si tienes alguna pregunta desde el set. Bueno, sí, Alberto, para que nuestra audiencia sepa en el traslado que ustedes hicieron desde Ciudad de Guatemala hasta Alta Verapaz, cuéntanos un poco de ese trayecto, cómo está la carretera, fue un trayecto complicado, ya se puede pasar sin problema. Cuéntanos un poco de eso. Sí, María Elvisa, afortunadamente fueron cuatro horas y treinta minutos aproximadamente desde Ciudad de Guatemala hasta Cobán, la cabecera departamental de Alta Verapaz, pero fue llegando a Cobán donde no pudimos percatar que aún hay carriles obstaculizados por lodo, todavía se pueden observar los derrumbes, el producto de las precipitaciones que se registraron hace diez días y de hecho, en la entrevista que le realizamos al alcalde de la municipalidad, confirmaba que 200 kilómetros de la carretera se encuentran afectados y ese es uno de los puntos que va a presentar el día de mañana el presidente de la República en el Palacio Nacional de la Cultura, él y otros 16 alcaldes de Alta Verapaz. Bueno, qué bueno saberlo, Alberto, para toda la audiencia hay mucha gente que va y tiene la necesidad de ir o venir desde Cobán, desde Alta Verapaz. Gracias por ese reporte, por favor, cuídese mucho. Igual Felipe Garrán y todo el equipo de Guatevisión trasladado hasta ese lugar porque nosotros queremos estar cerca de las personas de los guatemaltecos. Gracias, Alberto. Hacemos una pausa, pero regresamos. Después de la pausa, conozca los planes de prevención que tiene la Conred por el huracán Iota. Volvemos en breve. Panorama devastador dejó la tormenta Eta en aldea Tenedores, Morales y Zabal. Los vecinos limpian y buscan recuperar lo poco que les quedó bajo la sombra del temor de la llegada ahora del huracán Iota. Caminando entre escombros, con lodo, cansancio e intentando limpiar lo poco que les ha quedado en sus viviendas, pobladores detenedores indican que viven una pesadilla, pues el paso de la tormenta Eta provocó el desborde del río Motagua, que dejó devastación en la comunidad. En un inicio se pensó que tal vez una llenita iba a haber, pero ya como a las tres de la mañana ya era difícil salir hasta con un camión grande. Nunca pensábamos que iba a suceder todo esto, increíble, ni el Michin no fue así, el huracán Michin. Difícil todo esto. Toda la mayoría de cosas, solo las que se subieron arriba, se lograron rescatar un poco. Fue más grande la inmensidad y la furia del agua que venía. 12 de la noche empezó a subir, 2 de la mañana ya estaba que ya no podían ni pasar carros, ni camiones, ni nada. Ya la gente que se quedó atrapada aquí adentro, pues ya la fueron sacando en lanchas, se perdió todo. Los tapiales que quedaron, quedaron rajados, o sea que ya otra hiena más, verdad, ya no la aguanta. Por parte de las autoridades, a nivel departamental se busca iniciar con un plan de reconstrucción de zonas afectadas. Estamos ya con un equipo de reestructuración de Conred, en estudio hidrológico, en estudio de suelo, en estudio de infraestructura, que están ya evaluando cada uno de los puntos para poder tener esa oportunidad de reconstrucción o rehacerle una nueva vivienda a las personas que lo han perdido. Hemos visto los daños que se han causado en esos lugares. Tenedores ha sido uno de los más difíciles, de los más duros. Mientras los pobladores recogen los escombros dejados por ETA, crece la preocupación por la posible llegada del huracán Iota, por lo que se han iniciado llamados a la evacuación de las zonas de alto riesgo. Para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Robaldo González, reportó Donny Stewart. Y se prevé que el huracán Iota pueda impactar a Guatemala en las próximas horas como depresión tropical. A pesar de eso, aún no se reportan evacuaciones en gran parte del territorio nacional. El único lugar donde se han realizado algunas es Izabal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha emitido distintos avisos a las autoridades y población por la llegada del huracán Iota, que este lunes al alcanzó la categoría 5. En el aviso 54, la Conred indica que Iota, con vientos de 260 kilómetros por hora, originará a partir de este lunes el incremento de lluvias en gran parte del territorio nacional, como lo ha pronosticado el Incibume. Sin embargo, solo en Izabal se han realizado evacuaciones. Los avisos informativos que se han emitido por parte de Conred en seguimiento hacia la tormenta y ahora huracán Iota se han emitido desde la semana pasada. Estos indican en ellos la recomendación hacia estas autoridades locales, principalmente, de tomar las medidas que crean necesarias, como el tema de evacuaciones. El aviso señala que es importante que la población realice los procesos de evacuación que las autoridades indiquen en los diferentes municipios. También recomienda a los pobladores seguir las instrucciones que brinden las autoridades de su localidad, evitar acercarse o cruzar los distintos ríos del país que tienden a incrementar su caudal. Las mismas podrían realizarse el día de hoy. Ya se tiene conocimiento de que en algunas regiones estas autoridades han mantenido estas conversaciones con la población para poder ser trasladados hacia algún lugar seguro en caso de llegar a ser necesario. Mientras que el aviso 53 de la Conred pide a las autoridades municipales y departamentales tener cuidado especial en las comunidades en la parte baja de las cuencas próximas a la desembocadura de los ríos, según su jurisdicción, haciendo el llamado a realizar evacuaciones preventivas. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Vamos a más noticias. Guatemala es el principal productor y exportador de cardamomo. La última cosecha fue de cerca de 33 mil toneladas y aunque más de 4 mil productores se vieron afectados por ETA, el año podría terminar con cifras bastante positivas. El país tiene más de 300 mil productores de cardamomo. Las lluvias e inundaciones causadas por ETA dañaron las plantaciones de aproximadamente 4 mil 500 de ellos y en la mayoría de casos aún siguen inundadas. El daño es leve porque no hay plantaciones en las aldeas. Los pequeños productores de esa zona tienen sus cultivos más retirados, gracias a Dios, pero sí hay por supuesto daño porque todo pequeño productor donde vive también tiene una de sus plantas de cardamomo cercanas y esas pues están inundadas. Pero el daño con relación a la producción que tiene Guatemala y la diversidad que hay en área que está sembrada, pues el daño es relativamente bajo comparándolo así, solo que hay productores que sí lo pierden todo. Guatemala tiene sembradas 3 millones de cuerdas de cardamomo de las que un promedio de 4 mil fueron las destruidas. En el municipio de Cobán calculamos más de 300 cuerdas, en Carcha unas 2 mil cuerdas, Chaful 1 mil 400 y en Guzpantán, Quiché también 500 cuerdas, más o menos como 4 mil 400 cuerdas han reportado daño en el cultivo. Los daños en el cultivo a nivel general no han sido tan devastadores, sin embargo para los que perdieron todo, recuperarlo podría tomarles hasta tres años. Ahora se suma una nueva preocupación que es la llegada de Iota, lo que podría dañar más cultivos y dejar una mayor devastación. A pesar de eso, del CID considera que el año cerrará con cifras en divisas y en exportaciones mayores a los del año pasado, que fueron 33 mil toneladas de cardamomo exportadas generando 300 millones de quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. La ayuda humanitaria a todas las comunidades afectadas por la tormenta Eta continúa llegando por vía aérea y principalmente en esta se han involucrado pilotos particulares y de empresas que han logrado formar por este medio un puente para apoyar a las comunidades más afectadas. El Ministerio de la Defensa cuenta con siete aeronaves que se han enfocado principalmente en el traslado de ayuda humanitaria, así como la evacuación de más de 54 mil personas. Desde que empezó la emergencia se han transportado más de 2.2 millones de libras de alimentos y otros insumos de emergencia. De estos, 1.9 millones ha sido por tierra. Como le digo, es más fácil. La cantidad que se puede transportar a través de camiones es mayor. Y 245 mil libras han sido trasladadas vía aérea. Durante el fin de semana también se precolocaron en todos los departamentos que están afectados por Eta, más de 440 mil libras de alimentos. Esto lo que busca es tener ya estas raciones en mano en el sitio para iniciar las tareas de distribución en cuanto sean necesarios. Al apoyo de entrega humanitaria también se ha sumado el Aeroclub de Guatemala, quienes con más de 55 aeronaves donadas por los socios han movilizado cientos de libras en alimento, así como el rescate de personas atrapadas y traslado de rescatistas. Hemos usado alrededor de 35 avionetas o de ala fija y unos 20 en promedio helicópteros así espaciados por días, unos más que otros. Hemos tenido hasta seis helicópteros volando y han volado más de seis horas cada uno, o sea que por lo menos 36 horas se podría decir. Hay días que ha sido un poco menos por el tiempo y por la disponibilidad de las aeronaves. El Aeroclub, una organización no lucrativa, ha brindado el apoyo por medio de donaciones con las cuales han logrado pagar el combustible de las aeronaves y ahora se preparan para continuar recibiendo la ayuda y trasladarla de forma inmediata a los lugares a los que por vía terrestre es difícil acceder, pero estas labores continuarán luego del paso de Iota. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Huracán Iota es categoría 5 y países del área se preparan para recibir la fuerza del ciclón. Volvemos con el panorama que se vive en la región. Videos publicados en medios locales muestran la fuerza del viento, el oleaje y la lluvia sobre las comunidades costeras de Nicaragua. Los alimentos en los comercios se acabaron y las gasolineras cerraron hasta que pasa el ciclón. Para una población acostumbrada a los ciclones, pues han soportado 13 en los últimos 13 años. El temor no es tanto perder la vida como quedarse sin sus casas. Los pobladores se mantienen refugiados en sus hogares sin servicio de energía eléctrica. En Bilwi, mientras los vientos golpean las estructuras y los árboles en la zona con intensidad, se reportan láminas de zinc arrancadas y el colapso de algunas viviendas. Los dos lados los pozornos se han retuvo con algo. Por eso, los alimentos vienen de cerca de de la barra del puerto del lábio. Vamos a ver. Por lo que viene a losrence de los científicosfelder jeje sónidos con una zona en la donde se vite sanecaron. Por lo que viene, ustedes me han soignetado a las enredes de las Izquierdes de aguas a las compras. ¡Está poderoso, compa! El monitoreo temprano de todas las zonas, el despliegue masivo de personal y las evacuaciones preventivas. Mejor pequemos de alarmistas y no nos lamentemos después de que pudimos haber hecho más, expresó el presidente Nayib Bukele. ¡Está poderoso, compa! Con ayuda humanitaria las islas de San Andrés y Providencia, con la que la comunicación ha sido pobre debido a la emergencia. Y vamos ahora con información que surge en Honduras, donde se prevé una intensa lluvia que podría causar eventos que los propios socorristas temen sean catastróficos. Gracias, compañeros. Desde la Ceiba, Honduras, al norte de nuestro país, les informa Víctor Hugo Pabón. A partir de hoy, la Comisión Permanente de Contingencia Escopeco ha determinado que haya un toque de queda absoluto. El mismo es efectivo desde las 5 de la tarde. Es una palabra técnica y infunde demasiado temor. Pero sí, este fenómeno es un evento catastrófico por la cantidad de agua mayor que ETA, que recién pasó, y máxime con las condiciones en que nos dejó el primer evento. Ante las lluvias que dejará el huracán Iota, las autoridades buscan alternativas para que no haya problemas en el sistema de drenaje. Contratamos una máquina para sacar el sedimento extra para que el agua pueda correr y evitar de que esta gente, ahorita que viene esta tormenta, se le vayan a inundar sus casas. Para mañana martes, se establece que hayan lluvias entre 200 a 250 milímetros, equivaldría a unas 10 pulgadas de agua. Este fenómeno natural ingresaría al país por la parte sur, oriente, es decir, el departamento del Paraíso, y saldría hacia la hermana República del Salvador. Desde la Ceiba, Honduras, para Noticias Guatevisión, Víctor Hugo Pabón. Bueno, y todos estamos a la espera de saber qué nos deparan las próximas horas en cuanto al clima, y por esa razón, viene Pamela Valdés con el reporte. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte, es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas, y de mañana para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Para esta noche, cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, principalmente en la franja transversal del norte. Estas lluvias y actividad eléctrica se mantienen para mañana, como pueden observar, estas condiciones, lluvias para Alta Baja Verapaz y Zaval, parte del occidente, y también esperamos estas mismas condiciones para la costa sur, parte del oriente, y por otra parte, cielos parcialmente nublados para la meseta central, incluida la ciudad capital, y al norte, específicamente en el departamento de Petén. Y las condiciones en los próximos días se las vamos a conocer a continuación, y esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para el martes, para el miércoles probabilidad de lluvia en la mayor parte del periodo, y condiciones de cielos parcialmente nublados para el jueves, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 a los 23 grados centígrados. Y la salida del sol esperamos mañana a las 6 con 4 minutos de la mañana, y se ocultará a las 5 con 30 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, regreso contigo Maravisa. Gracias Pamela por ese reporte, nosotros vamos a una noticia más en este bloque, este día el presidente Alejandro Yamatei viajó a Honduras para sostener una reunión con su homólogo Juan Orlando Hernández, luego de la visita de este a nuestro país el pasado viernes. Yamatei busca continuar impulsando un frente común regional para la reconstrucción después de los estragos causados por la tormenta ETA. Además ha solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica fondos para atender las necesidades sociales y económicas de los países de la región, principalmente por medio de los fondos verdes que deberían recibir los países afectados por el cambio climático. Arranca Cyber Days, un evento que promociona las ventas en línea. ¿En qué consiste la iniciativa? Volvemos con el detalle en breve. A raíz de las lluvias que provocara el huracán IOTAN en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha publicado un listado de municipios que se encuentran en alerta. María Olga Menaldo nos amplía la información. Buenas noches María Luisa, y es que el país se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder con el huracán IOTAN. Recordemos que este se encuentra a 20 kilómetros de Nicaragua y se prevé que toque tierra en las próximas horas, lo que según el INSI BUME podría generar ondas nubosas y provocar lluvias de tipo temporal en el país. Por lo mismo, la CONRED ha emitido un listado de municipios que se encuentran en alerta media y alta por las inundaciones que este fenómeno pueda causar, dentro de los cuales en alerta media se encuentran 65 y en alerta alta 59. Del departamento de Guatemala en este listado se encuentran Amatitlán, Villacanales y San Miguel Petapa. Entre otros municipios en alerta roja de otros departamentos está la Democracia, Mazagua, Tikizate, Chiquimulía, Tazisco, Santa Cruz Muloá, Retaluleu, Champerico, Ocos, La Blanca, Cuilco, Nentón, Chicamán, Ixcán. Entre otros municipios, lo que hace un total de 124 municipios en alerta por el huracán Iota y el paso del mismo en Guatemala. La CONRED ya ha emitido alertas para prevenir a la población y les han indicado que, si es necesario, evacúen el área en donde se encuentran. Con esta información y con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Gracias, María Olga, por ese reporte. Están prevenidos y, sobre todo, informados por Noticiero Guatevisión. Nosotros vamos a otros temas. Este lunes fue el primer día de la segunda edición de Cyber Days, en donde se esperan más de 250 mil visitas únicas que hagan compras a través de esta plataforma digital que incluye a más de 70 empresas. Cyber Days es un proyecto que lleva a cabo Cámara de Comercio desde el año pasado con el objetivo de incrementar las ventas en línea de empresas o marcas locales. Este año, alrededor de 72 marcas participan en el evento que será del 16 al 19 de noviembre. Tendrán varias categorías de productos, desde lo que es electrónico, ya sea televisión, equipo de audio, celulares, ferretería, artículos de decoración para el hogar, moda, farmacia. La verdad, hay muchas variedades de categorías, un promedio de 20 categorías distintas. Y lo mejor de todo, que son productos con ofertas o precios exclusivos durante estos cuatro días, 100% en línea. Los usuarios deben ingresar a la plataforma Cyber Days.gt, donde van a encontrar por categorías los productos. Cuando encuentre el que le interesa, le da clic y automáticamente lo redirecciona al canal de venta directo de la empresa. Cada una de las empresas tiene métodos de pago distintos, que van desde pago en efectivo contra entrega, hasta tarjeta de crédito o depósito bancario. Y cada una de las empresas tiene una metodología distinta de logística o de entrega del producto. El año pasado tuvieron 173.000 usuarios únicos y lograron 6.720.000 quetzales en ventas. Este año esperan un crecimiento del 40% en el tráfico. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el sector privado se ha organizado para hacer un recuento de los daños dejados por ETAP. Además, Cámara de Industria ha colocado un centro de acopio para recaudar víveres que serán entregados a los damnificados. Según los datos que ha recabado Cámara de Industria, cerca de 22.000 hectáreas de cultivos agrícolas han sido dañados por el huracán ETA. Esto representa el 51% del total de la superficie cultivada en los departamentos afectados. Cerca de 96 municipios y 86.000 familias han sido afectadas. Y en estos municipios es donde prevalece primordialmente la actividad económica agrícola. Según las estimaciones preliminares de CAVI, el impacto de ETA en Guatemala es cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto. Y esto va a afectar en lo que queda del año. El sector privado pide a quienes están en los lugares afectados que posiblemente sean de nuevo golpeados por IOTA que evacúen para evitar más desastres. Creo que tenemos un par de días de ventaja en esto de que ya vimos lo que puede causar una tormenta como lo que fue ETA. Y en este caso IOTA, que ha sido categorizada como un huracán de nivel 5, pues podría ser inclusive peor que ETA. Entonces la gente ya debiera de estar movilizándose para poder prevenir más los daños a sus personas y a sus familiares. Ahora, en cuanto a los daños de infraestructura, lamentablemente prevemos de que van a venir más. Y debemos de estar atentos a que las autoridades puedan movilizar a las personas antes de que esto se llegue a causar estos daños. Cámara de Industria ha colocado un centro de acopio en sus instalaciones a donde se pueden llevar víveres, productos de higiene personal y mascarillas que serán entregados a familias damnificadas de Cobán, Izabal, Altavera Paz, Hualán, Puerto Barrios y Chiquimula. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Inicia juicio contra exdiputado señalado de la muerte de dos periodistas en Xuchitepeques. Tenemos el detalle en minutos. Tenemos más información. Juicio del exdiputado del FCN Nación, Julio Juárez, por crimen de dos periodistas en el 2015. Empiezan al Tribunal de Mayor Riesgo B. Durante el comienzo del debate, el exlegilador se defendió ante la acusación de los asesinatos. En el Tribunal de Mayor Riesgo B empezó el juicio del exdiputado de FCN Nación, Julio Juárez, acusado del asesinato del corresponsal de Prensa Libre, Danilo López, así como la muerte del reportero Federico Salazar en Mazatenango en marzo de 2015. El exlegilador empezó a comparecer en el juicio por medio de videoconferencia. En la pantalla se proyectó su rostro al momento de escuchar la acusación del Ministerio Público. Según la investigación, Juárez pagó 25 mil quetzales a un grupo de sicarios para que eliminaran a López por contradicciones que tenían respecto de la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Xuchitepeques, por el partido líder. En el debate, el exdiputado dijo ser inocente y expuso que era amigo de López. Mi periodista Anilo Zafón López era una persona que yo la apreciaba bastante, que a él prácticamente yo lo conocí de años atrás en el ámbito periodístico y fue por él que en algún momento yo inicié mi carrera política, ya que él me presentó al diputado Ricardo Villar, en el cual él le dijo que si yo podía ser parte del equipo del partido líder en aquel momento para ser candidato alcalde del municipio de Rotomala Unión en el año 2011. Por lo consiguiente, Danilo me presentó con él y fue donde yo entré a las filas políticas del partido líder, saliendo electo en el mismo año 2011, en lo cual, el cargo de la alcaldía de Rotomala Unión, de ahí tuvimos una trayectoria de administrar con Danilo juntamente con el diputado Ricardo Villar en su momento y pues teníamos una muy buena comunicación. Toda esta situación de la cual me acusa el Ministerio Público, pues yo le repito, mi carrera no se veía aquí. Juárez habría sido quien designaba a los candidatos locales para poder obtener el apoyo de las bases partidarias y se oponían a que Erick López Posadas fuera aspirante para la comuna de Cuyotenango, candidato que, según la investigación, era el favorito del comunicador social. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad ingresó este 16 de noviembre al Ministerio de Salud para recabar información. Dentro de una investigación en desarrollo, el operativo tuvo lugar en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos de la cartera. La Fiscalía no amplió detalles sobre la información que busca. El Ministerio de Salud declaró que la responsable de la cartera, Amelia Flores, reiteró su compromiso de trabajar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y ve con satisfacción todas las acciones orientadas al combate de la corrupción y la impunidad. Asimismo, la cartera dijo estar anuente a colaborar en la información que es que necesite el ente investigador. Se encienden las alarmas en la selección uruguaya. Una de sus figuras da positivo a COVID. Volvemos con el último bloque de noticias. Estados Unidos superó los 11 millones de infecciones y más de 245 mil muertes por COVID-19 debido a la rápida propagación del coronavirus. Varios estados están tomando nuevas medidas para detenerlo, mientras que la efectividad de una segunda vacuna muestra señales prometedoras en la lucha contra la pandemia. Así lo informa Verónica Villafán desde Los Ángeles. La urgencia por una vacuna contra COVID-19 se hizo más evidente ante un millón de nuevos casos registrados en Estados Unidos la semana pasada. El lunes, Moderna anunció que su vacuna aparenta tener casi un 95% de efectividad, según datos preliminares en un estudio de 30 mil voluntarios. Hace una semana, la farmacéutica Pfizer dijo que su vacuna proyectaba un 90% de efectividad. Estos resultados encaminan a ambas empresas a pedir permiso para su uso de emergencia. Como señala el doctor Stephen Hodge, presidente de Moderna, aún hay mucho por hacer antes de que llegue al público. Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla. De obtener autorización, Hodge dice que Moderna podría producir 20 millones de dosis de la vacuna para finales de este año. Mientras tanto, funcionarios en todo el país están tomando medidas para tratar de detener la propagación del coronavirus. Los gobernadores de California, Oregon y Washington emitieron advertencias de viaje instando a visitantes o a quienes regresen a sus estados a mantenerse bajo cuarentena. Ante cifras récord de contagios, el gobernador de Washington, Jay Inslee, ordenó el cierre y restricciones de negocios durante al menos las próximas cuatro semanas. Esta es la tercera ola, con tendencia a ser más peligrosa que cualquier ola que hayamos visto antes. Hay una vacuna en camino. Necesitamos contener la pandemia hasta que llegue la caballería. En California se esperan nuevas restricciones, incluyendo un toque de queda en el área de Los Ángeles, donde este fin de semana se registraron casi 7.000 nuevos casos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Llegamos al final. Gracias por su atención. Regresamos mañana con más noticias. Y ahora lo dejamos con estas imágenes de la violonchelista Camille Thomas, que toca Cádiz, de compositor Maurice Ravel, en un Stradivarius que data de 1730, desde el techo del Instituto de Francia en París, para nutrir el alma y llevar belleza a los residentes confinados de la ciudad durante el segundo cierre nacional. Lo dejamos escuchando un fragmento de la pieza. Buenas noches. Gracias por ver el video.